Nueva manera de informar Léenos en www.ciudadano.news Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube Escuchanos en 91.7 FM Seguinos en redes sociales Ciudadano News, una nueva manera de informar Bueno, lo habíamos anticipado y vamos a hablar con una persona hiper preparada sobre adicciones Lo tenemos al otro lado a Sergio Zaraco, toxicólogo y le damos la bienvenida Me llamo Sebastián Peralta y me acompaña Carlos Fernández y vamos a hablar de un tema muy sensible que se dio en la ciudad de Mar del Plata que es el tema de la cocaína fumada que esta droga se ha extendido en esta ciudad y que ha aumentado los casos y tenemos la palabra de Sergio Zaraco para hablar al respecto Le damos la bienvenida Hola Sergio, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Sebastián? Carlos, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo lo va, doctor? Muy bien Y nos preocupa el tema de lo que está sucediendo en Mar del Plata ¿Qué es la cocaína fumada? A ver, la cocaína se extrae de una planta que es la eritroxilon coca que tiene un procedimiento extractivo para lograr la mayor concentración del principio activo que es la benzoilmetiletgonina conocido como clorhidrato de cocaína lo que pasa es que en estas etapas extractivas que tienen por supuesto todo esto en una fase ilegal hay una primera etapa en donde se hace la extracción donde la pasta base que es a base de ácido sulfúrico entonces el primero subproducto que hay o pasta es sulfato de cocaína está espumable se puede fumar sin que se inactive que es lo que da lugar al paco o bazuco que es la basura de cocaína y después esta pasta base pasa por otra etapa de mayor purificación donde en esa etapa junto a otro solvente se usa otro ácido que es el ácido clorhídrico y ahí da el clorhidrato de cocaína que es el típico polvo blanco que observamos que se esnifa es decir, a través de la mucosa nasal o a través de las mucosas oral u otras ¿qué tiene esto? que el clorhidrato de cocaína no es fumable porque al alcanzar esta temperatura elevada por arriba de 80 grados o más se inactiva pierde su función entonces para ser fumable o es el sulfato de cocaína opaco pero ya desde hace varios años en distintos trabajos que se ha hecho en conjunto con requisas que viene haciendo Gendarmería en Buenos Aires con Carlos Damini y demás que estamos siempre en contacto se vio que ya no era este Paco que era el sulfato de cocaína que es más impuro sino que es clorhidrato de cocaína que cuando se le hace otra etapa química pasándolo por bicarbonato u otros químicos puede ser fumable que es lo que se conoce como RAC perdón, el KROC o el Freebase que es el que lo fuman a veces en alguna lata de aluminio con alguna pipa especial que también es fumable y es de mayor y máxima pureza Sergio esto es lo que está circulando en la calle Sergio la pregunta es ¿por qué? no sé si es adictivo a esto pero ¿es adictivo a comparación de la cocaína? a ver es cocaína por eso un poco este preámbulo un poco largo pero es entender que es cocaína y es mucho más adictivo ¿por qué? por la forma de consumo porque cuando la fumo pasa rápidamente al pulmón y de ahí a sangre alcanzando un pico en pocos minutos mucho más rápido que por mucosa o cuando es por vía oral esto hace que logra un techo muy alto muy intenso pero su vida media es más corta entonces invita rápidamente a volverla a consumir para buscar a tener esa sensación este hecho de tener el fácil acceso a estos picos y este bajón tan rápido va haciendo que a nivel cerebral se genere una dependencia mucho más rápido igual que el tabaco el tabaco a los pocos cigarrillos de fumar genera una rápida dependencia a diferencia de otras sustancias como el éxtasis que sí genera dependencia pero esto es más lento porque uno no está consumiendo una pastilla de éxtasis cada seis horas o cada cinco minutos en cambio cuando es fumada este hecho de lo rápido de lo cotidiano achica los tiempos y hace que genere una una dependencia muy muy alta muy intensa y esto por supuesto la exposición tan rápida genera un daño importante a nivel de los órganos blancos que tiene la cocaína a nivel cardio claro quiero repreguntarte al respecto de los órganos y lo dejo a Carlos ¿cuáles son los órganos que afecta esta cocaína fumada? la cocaína al ser fumada es exactamente igual cambia la vía de ingreso en lugar de ser por mucosa es por vía pulmonar pero la cocaína los aspectos que tiene secundarios y complicaciones es a nivel cardiovascular que aumenta la elevación de la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca pero también hoy sabemos que aumenta la precipitación de las lipoproteínas es decir acelera los procesos de aterosclerosis en forma espectacular y por el otro lado también aumenta la agregación que están en los elementos que hay en la sangre aparte de los glóbulos rojos y blancos están las plaquetas se adhieren y forman trombos coágulos entonces el riesgo de exponerse a cocaína por cualquiera de las vías es tener un alto índice de infarto de miocardio o accidentes cerebrovasculares por este efecto protrombótico sumado a los fenómenos ateroscleróticos hoy en las necropsias de pacientes jóvenes consumidores de cocaína encontramos sus arterias que parecen prácticamente de cristales por este fenómeno de aterosclerosis tan rápido o sea son corazones de jóvenes que tienen el comportamiento de un corazón de un paciente añoso y que esto es el grave problema que tiene y lo otro que esos corazones pesan el doble que un corazón normal cuando son evaluados en una necropsia o sea genera un daño cardiovascular fenomenal aparte de modificar el estado de conducta que es el otro riesgo secundario de la exposición a cocaína si bien el que consume ¿por qué lo hace? porque lo mantiene muy alerta porque eleva muchísimo los valores de adrenalina que es esto que produce la taquicardia y la hipertensión y lo pone muy atento muy alerta a la situación pero el hecho es que esto genera una sensación de omnipotencia y de un exceso de confianza que está estrechamente relacionado a riesgos accidentes viales por este exceso de confianza pasar doble línea agarrar una curva a mayor velocidad o bien en el comportamiento de violencia hoy vemos estrechamente relacionado a todas las situaciones de violencia que terminan en delito que casi está siempre ahí la cocaína alrededor de esto o bien como tiene ese efecto estimulante y mejora tanto el ánimo en aquellos pacientes que están con algún trastorno de base depresivo también exacerba la ideación suicida de los suicidios donde hoy también se ven en las necropsias altamente frecuente la presencia de cocaína en las situaciones de suicidio es decir exponerse a este tipo de sustancias más allá del placer el bienestar y todo lo que uno siente que por eso la consumen los efectos secundarios son nocivos peligrosos y ponen en riesgo la vida no solamente del que consume sino de los que pueden estar vinculados a esta persona doctor le quería preguntar ahora se está hablando de cocaína fumada pero no es lo mismo que lo que se conocía antiguamente como crack ¿no es el crack esto? el crack sí son de los sinónimos del rock el crack o free base son estos sinónimos que sigue existiendo y es la forma de consumo que lo preparan que es el cloridato de cocaína tratado con una base alcalina con bicarbonato u otro que lo permite fumar y tiene máxima pureza mucho más que el paco que era el sulfato de cocaína que es el estándar previo a esta elaboración entonces como el mercado busca esto esto hay que entender que se mueve con oferta y demanda con leyes de mercado como busca este tipo de consumo este lo que hacen es y que lo veníamos viendo en distintos estudios es el cloridato de cocaína hacerle este tratamiento para que el que quiere fumarla la puede llegar a fumar pero sabiendo que el deterioro que va a tener ese cliente va a ser fenomenal o sea el daño que genera por esta secuencia tan rápida total y este efecto tan inmediato hace que se deteriore en una velocidad terrorífica claro claro bueno a ver tratando de interpretar lo que usted lo que usted está señalando de este consumo rápido se podría por ejemplo comparar que 5 gramos de cocaína para inhalar por las vías nasales o 5 gramos de cocaína tipo crack digo uno dura supongamos en el consumo una hora y media dos horas y en otros 15 minutos una cosa así sería exactamente estás consumiendo lo mismo en 15 minutos exactamente por eso y por qué hace porque todas estas sustancias generan lo que se conoce como tolerancia es decir que necesito dosis mayores para lograr el mismo efecto claro antes para emborracharme por ejemplo con alcohol lo alcanzaba con una copa y a medida que uno se habitúa en el consumo necesita cada vez más cantidad para lograr el estado de embriaguez con la cocaína es exactamente igual entonces para lograr este boom esta piña es que al fumarlo logra este efecto pero lo que pasa que es mucho más corto bien decías por vía esnifada el efecto dura unas 3-4 horas este alcanza el pico rápidamente a los 3-4 minutos por ser por vía fumada pero este no dura más de 15 minutos media hora y va desapareciendo entonces produce un gran bajón una gran desesperación de esa estimulación de haber estado en esa nube y entonces eso invita a volverlo a consumir otra vez que es la misma trampa del tabaco uno va llevando al otro con lo cotidiano el tema es que el deterioro es terrible porque acortamos los tiempos sustancialmente porque antes la cantidad de cocaína que podía consumir en una semana ahora lo puede hacer en un día pasa cuando estudiamos los casos de Paco donde empezaba con uno dos tres fumadas por día y después los mismos pacientes te decían que no podían parar de consumirlo cada 10-15 minutos estaban encendiendo uno y ahí es donde esto hace que ese daño sea mucho más abrupto Sergio una pregunta que es al respecto del tema drogas esta droga en especial o esta modalidad es una droga social porque siempre se habla una droga social donde se comparten o es una droga más digamos más individual donde la persona tal vez consume pero desde un ámbito privado realmente tiene que ver lo que hace a la cocaína genera este mismo efecto que tiene de omnipotencia generalmente es más más que genera este egocentrismo entonces esto hace un apartamiento y un aislamiento es un poco más egocéntrico entonces no hace a este compartir por ahí lo que es más de compartir y más en tactógeno en patógenos por ejemplo el éxtasis o la marihuana pero la cocaína es mucho más este de egocéntrica sí me imagino la última pregunta y para finalizar esta gran charla que hemos tenido Sergio gracias por el tiempo un gusto es qué mensaje podemos dar a los oyentes a la gente que se va sumando respecto de tener por ejemplo una persona que esté primero con cocaína luego pasa esta etapa qué consejo usted como toxicólogo nos puede recomendar para ayudar primero primero y fundamental saber que estas sustancias son prohibidas no por una cuestión judicial o policíaca es por una cuestión médica claramente vemos el daño que genera y el derrumbe que va produciendo en las personas que se exponen a este tipo de sustancias cualquiera de ellas sea cocaína sea marihuana o cualquiera de las que queramos mencionar por otro lado tener en cuenta que cuando alguien ha caído en este consumo y que pensamos que el problema es la droga no es así la droga es a lo mejor en donde encuentra el cobijo de todos sus problemas y que mientras está bajo el efecto de la sustancia se siente bien o pasa rápido entonces ahí lo que tenemos que hacer es tratar de abrazarlo contenerlo y tratar de ver y ayudar en su conflicto que tiene con sí mismo y con su entorno esa es la clave por eso a veces cuando hablamos de adicciones esto de adicto no dice no habla y que esto lo que necesitamos es escucharlo contenerlo y darle todo el abordaje necesario porque es la única forma de salir creer que el problema de las adicciones de la droga sería muy fácil porque saco la droga y lo curé como el que tiene una apendicitis va al cirujano se le saca el apéndice y está curado esto no el problema es el primer error que caemos la droga tal vez fue la solución creyó que ahí estaba la solución o que mientras tomaba eso estaba bien es como alguien que tiene un dolor que esto lamentablemente lo vemos hoy con la publicidad te dicen si tenés un dolor tomate esto que te lo saca rápido yo te digo si tenés un dolor consulta a un profesional para ver cuál es la causa el dolor es un foco rojo que está en nuestro tablero central cuando se prende ese foco rojo te dice acá hay un problema veamos de qué se trata que puede ser por un golpe o un mal movimiento pero puede ser que hay otro proceso que está en desarrollo si lo pesco rápidamente le puedo dar una solución pero si yo lo tapo con un analgésico esto va a ir creciendo y cuando me dé cuenta a lo mejor ya estoy en una etapa grave o que no lo puedo recuperar esto pasa lo mismo yo tapo mis angustias mis padeceres o mis problemas con la sustancia de acuerdo a la personalidad y el tipo de problema es el tipo de sustancia que pega si tengo que por eso hoy pega tanto la cocaína porque tengo pluriempleo gran cuadro de angustia desasosiego depresión la cocaína actúa como un antidepresivo y me permite estar vivaz antes muchos conductores de transporte cogeaban que es como tomar café hoy vemos que han incurrido a algo un poco más concentrado que es directamente la cocaína y esto a veces está estrechamente relacionado con este tipo de accidentes que vemos acá en el corredor internacional el bioceánico y demás que muchos de estos accidentes son por exceso de confianza no porque se quedó dormido sino porque pensó que podía enganchar la curva a esa velocidad y no no fue así exactamente Sergio muchas gracias por su tiempo le agradecemos y que tenga un hermoso día lo esperamos en nuestra oportunidad será un gusto buen día y buena semana igualmente la palabra de Sergio Saraco toxicólogo hablamos de un tema muy pero muy importante de salud pública que esta entrevista la vas a tener en nuestro canal de YouTube en Ciudadano News te invitamos a suscribirte para qué para bueno darle click y ver este contenido que lo hicimos una producción que bueno la realizó Laura Velasco y Carla Cortizo para que lo puedas disfrutar para que lo puedas difundir y hablar un tema recontra importante que es el tema de adicciones estás recontra invitadísimo esto es El Interactivo vamos a una pausa y seguimos con todo El Interactivo 12 a 14 por Ciudadano News